hola chicos de nuevo video hoy vamos a probar realmente Fortnite en el PC pero super RTX no, lo siguiente no tiene RTX activo porque no se como ponerlo no tengo idea de como poner RTX he hecho lo que he podido si sabéis, contadme los comentarios porque tengo la... epic, epic, alta bueno, bueno, bueno sombras altas no se activa pero porque se activa solo voy a poner no se quede ya que no tengo los FPS para enseñar básicamente va a enseñar vamos a volver vamos a jugar no voy a jugar así voy a jugar con comando porque jejeje que cosas, no se jugar con teclado pobre de mi pobre de mi no se jugar con teclado es un poco deprimente no no saber jugar con teclado entonces tengo que jugar porque pues estoy jugando siempre con comando pues no voy a cambiar ahora que se me va muy mal jugar a ver, podréis pedirme un video pero el video serían 40 partidas porque en cuanto caigo muero, caigo muero, caigo muero así sería la vida esta es la cuenta que tengo en la Switch la de la Play no se, es un poco extraña que no está como juntada y luego no se si se podrán juntar pero lo que pasa es que claro, una cuenta tiene unas cosas no se que, otra cuenta tiene otras una cuenta es un nivel otra cuenta es otro me pregunta si se fusionarán en una tengo el pase, en la otra no si es un poco extraño eso ahí ya no se como si se puede fusionar el humilde y todo a ver donde caemos no se cae en la ciudad de arena aquí no tengo muchas misiones hechas las tengo en la y la otra cuenta es más como jugar en una Switch o en una Play sabes, me lo dices o me lo cuentas pues ya está y me acabo de en una Play pues juego en la Play con la cuenta de la Play así que además pues no están muy hechas que digamos en la Play si las tengo hechas bueno mira y me acabo de dar otra y de hecho si lo de juega partidas sigue bogeado es tremendamente fácil hacerse porque descubrí una cosa en la misión de juego partidas que era si desplegabas y dejabas de desplegar en la Delta te contaba como partida así me... yo ya tengo el... 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 de esta semana no sé de que era no sé si es un hito o es de esta semana juega partidas ah es de... es de... es de un mesión de festival de invierno pues esta ya la tengo hecha ya tengo hecha como hace... 4 días y dije como he hecho tan rápido he subido tantas partidas y me digo no simplemente me puse me puse en un borde ay las... que susto hay este ahora bueno aquí me ha dado lo de juego a part... de hecho creo que sigue bogeado porque mira veis en cuanto toca el suelo para correr para caídas me ha dado lo de juego a partidas entonces creo que sigue bogeado el bug y si todavía se puede hacer eso está muy bien eso está muy bien de hecho me voy a ir a hacerlo ahora toma coco toma coco toma esto y ahora pues aquí me imagino que me toca un minis y me suicidare andame bien me toca algo que puedo tomar después del... del este y con este me refiero a la poti grande perfecto ahora vamos a bajar tremendo mi favorito jaja ya he gastado más balas imposibles que va... uy no creo que no he perdido mis habilidades y aquí es la fiesta de los tíos siguiente venga siguiente en la cola esta siguiente en la cola aquí ala 4 kills como es que no quiere la cosa esto es increíble este abuso ojalá me hubiera salido lo otro ojo uy tanto te huele que te gome gracias como a mi le equipe por tomar un animal es que esto es tremendo me da un poquito igual al animal ahora mismo dejadme que estais haciendo una misión muy bonita no vuelo gracias ahi hi hija he visto uy que partida más rápida eh jiji eso sí esto no es tan rápida como teniendo un ojito eh uy ajito y el aumento No sé por qué le he dicho ojito Pero bueno La gente con el ojito es Con el aumento es mucho más fácil Ahora Solucionado Otra partida ¡Dios! ¡Qué diablura! ¡Qué diablura! Esto que he hecho pasar por aquí delante ¡Madre mía! ¡Qué diablura! Yo también tengo otra curiosidad con el martillo Que si llegamos a un río rancino Es que puedes pescar con el martillo Eso Es increíble, ¿no? Lo siguiente Ahora vamos a tenerlos aquí Esto tampoco está en el plazo Subes Corres para acá Saltas Haces así Aquí hay algo, así que vamos a pillarlo Qué bonito Bien, este Y ahora que estos y estos son los que te mueven para tu lado Anda, bueno La ciudad Lo he visto hermosa Desde esa punta de la ciudad Hasta Ah, bueno No, no es tanto Pese a que la más Aquí está rebalado A ver Hacemos eso Esto por aquí Toco el suelo Subo De hecho Si no hubiera sido una corriente Que te empujara Me parece que podrías volver a subir ahí Cosa que sería realmente Un simo más beneficioso Aunque de hecho Quizá puedo hacer algo distinto O quizá no Igualmente cuenta Pues sí Me parece bastante más fácil Te metes Te echas para acá Te echas para acá por favor Y pues subimos Es mucho más rápido La verdad Al final he conseguido hacer Me han quedado Bueno, me he conseguido hacer 8 de esta parte Me han quedado Me han quedado 17 Que en una parte En un momento te lo haces Así que no os puedo Veis Que eso no es complicado Hay que prepararse Porque solo quedan 14 personas ¿Y cómo es posible Que me hayan Lo he tirado Bastante partida De hecho No me he tirado bastante partida La verdad es que ha sido muy rápido Porque mira Pues no sé De hecho A mí me ha tocado siempre un punto Menos ahora que uno Que ahora ya no está en punto Pero bueno Me ha servido para despejarme de eso Porque si no me he tirado Ahí tres horas ahí Porque yo soy capaz De estar ahí Un buen 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 rato Haciendo una misión Vamos a realizarla De manera rápida Eso sí interesa Un tontito me está disparando Como buen tontito Pero pareceis un tontito de capital Y me he metido con la persona equivocada O quizá Yo me he metido con la persona equivocada Ahora ¡Ala, ala, 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 venga! Trema de paso, ¿no? Esta partida Y han hecho un bullying A ver, mira Tremendo Es que eso es increíble Sinceramente Es quizá el mejor truco que encontré en mi vida Bueno, de hecho No, porque era una temporada Que era la mejor Pero bueno No sé qué era eso Temporada 5 o 6 Cuando yo lo hice Del capítulo 1 Que yo llevo jugando Desde la temporada O sea Me estaba jugando por primera vez En temporada 2 Del capítulo 1 Empecé a jugar así como De forma más Seguida En el capítulo 3 Porque añadieron el modo este De 50 contra 50 Ese era tremendo Me encantaba Y pues empecé a jugar Porque en solitario Pues no me llamaba No sé Como tampoco Lleva mucho tiempo Con play y tal Pues Se me complicó Y no, no se ha muestro Pero con más gente así Iba disfrutando Y podías así matar a varios Y al final te divertías Qué importante para un juego Y si me divierto Pues está Está muy chulo ¿Dónde está? Está muy lejos Ahí está Y he puesto el rastreo No sé dónde estás A ver No sé si lo sabes Pero no sé dónde estás Yo sinceramente hubiera oído Porque Señor con francotirador Bueno este tenía Tenía esto O sea Podía haberme apuntado Bastante Facilito ¿No? Pero bueno Cosas que a veces no pasan Esto lo voy a tirar Y voy a tomarme esto Importante para la salud Y en esa parte Que había cofres abajo Pues una vez Estaba ahí Con la misión Y ya está Yo no me complicó la vida Yo a misión Y ya está Fácil Y bueno Que no me molen Ni un persona Pero es que yo No Es decir Que muere la gente Pero es que Solitamente Creo que cuando he caído Ya faltaban 10 personas O sea No sé Se desconectan Ya en solo Y solos O yo que sé Yo tengo minis Así que he hecho bien Y no tomarme La poti mediana Esto Bueno me ha quedado Un aumento El de Bueno No sé si eso Lo habréis visto Al final No sé si esa parte Lo habréis cortado El de detectar La gente Que hay visto Ahí Todo Todo En el momento Me he puesto Esto si no se ve Si ve así Me he puesto A ver Más rápido Sin rastreo Que se decía Bueno pues ya está Ahora las preguntas Están durante la entera Bueno Y luego también Hay un montón De misiones De ir en motor De cross ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Esa la verdad La pregunta es qué pasa en un estado sí en el estado no sabía por aquí que a mí me dio a interesar, esto ahí no hay nada, no tenía clases ahí, si ahí podría ver algo, sinceramente, esto lo abrimos, y nos vamos al modo de cross, dicho esto, hacer como piruetas no subía experiencia o algo así, ahí, nac nac hacia la derecha, ¿qué es nac nac? me la pregunto, yo también me la pregunto, creo que no, eso no es un maldito, pero bueno, qué importa, no importa, es que está ahí, ¿qué hace? me acaba de rapar ahí con el cuello, madre mía, ¿qué forma se dice gastarse el cuello? madre mía, ¿qué se ha puesto, Sergio? y eso que lo has hecho sin querer y todo bueno, ya me han reventado, tengo que volver a calibrar mi esencia, bueno y poner y calibrar también lo de los ajustes, espero que os haya gustado este nuevo vídeo en calidad HD, y este también, que os lo he enseñado hoy, que sé bastante del vídeo, con 20 estrellas que me tomo, y pues puedo desbloquear más cosas que aquí, aquí no tengo pase, la vuelta a la play si tengo pase, intentaré también poder jugar la vuelta a la play de aquí, pues aquí tengo 44 estrellas que me suelen, madre mía, madre mía, aquí tengo un montón de misiones, bueno, en fin, se lo finí, chicos, nos vemos en el siguiente videazo.